Bienvenidos queridos estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José a un nuevo video. Especialmente le doy la bienvenida a los estudiantes de nuestro curso de comercialización de productos y servicios. En esta ocasión veremos lo que es la promesa de valor en la comercialización de productos o de servicios. La promesa de valor es entendida como esa esperanza futura que le damos al cliente y que a su vez el cliente espera del producto o servicio que se le está ofertando. Es decir, que el consumidor final para poder o en la búsqueda de satisfacer sus necesidades espera las condiciones del producto o el servicio y esas condiciones se convierten en una promesa de valor para satisfacer esas necesidades. En esa propuesta de valor o promesa de valor que es lo mismo, tenemos que tener en cuenta por lo menos tres características. La primera es que esa promesa de valor o propuesta de valor materializa la estrategia de la empresa. Quiere decir que todos los esfuerzos estratégicos de la organización deberían estar reflejados en esa promesa de valor que se le está ofertando a nuestro cliente consumidor. La segunda clave es que debe comunicar lo que hace la diferencia con respecto a la competencia. Es decir, que cuál es ese valor agregado de nuestro producto o nuestro servicio que genera un factor diferencial a lo que la competencia está ofertando o ofreciendo en el mercado. Por eso es que en el momento de nosotros desarrollar productos o servicios tenemos que tener muy identificado, muy definido cuáles son esos factores diferenciales o innovadores que le agregan valor con respecto a lo que maneja comúnmente el mercado. Una tercera característica es que ofrece una solución a los problemas de los consumidores. Es decir, que no solo tenemos que tener en cuenta que estén marcadas en esta promesa de valor todas las estrategias organizacionales, que no debemos tener en cuenta cuál es el valor agregado con respecto a nuestra competencia, sino que funcionalmente también debemos solucionar las necesidades que el cliente tiene. En ese orden de ideas hay unas claves para generar las propuestas de valor y por lo menos vamos a hablar de tres claves principales dentro de esa creación de la propuesta. La primera clave está hacia la identificación del cliente objetivo. Es decir, que yo no puedo pretender satisfacer unas necesidades de un cliente si no lo tengo plenamente identificado. Y esa identificación me debe decir ciertas características y condiciones de los clientes para poder llegar a ellos con mayor facilidad y con mayor contundencia. La segunda clave está hacia los beneficios ofertados. Es decir, si yo ya tengo identificado el cliente y sus necesidades, pues también haré una lista de cuáles son los beneficios y el valor agregado que tiene mi producto para poder llegar a ese cliente y satisfacer las necesidades ya dichas. Entonces, ese se convierte en la segunda clave para la creación de la propuesta de valor. Primero, identifica a tu cliente, identificarlos con todas las características y condiciones que pueda recolectar de él. Segundo, evalúa cuáles son los beneficios que va a tener el cliente a través de tu propuesta de valor. Y como paréntesis, los beneficios ofertados pueden ir también en tres vías. Uno, beneficios funcionales, es que ese cliente consumidor, cuáles son los beneficios de funcionabilidad técnico del producto o servicio que me permitan satisfacer las necesidades precisamente de cómo funciona. Los segundos beneficios son simbólicos. Hay algunos beneficios que están dados simplemente por la marca. Entonces, si tú tienes determinada marca de ropa, determinada marca de coche o cualquier otro producto que genere valor con sólo el símbolo de utilizar una marca, pues esos son algunos beneficios que el cliente también espera. Y es ese engrandecimiento que tenemos los seres humanos cuando utilizamos algo que realmente no agrega valor en funcionalidad, pero sí, por lo menos en el orgullo de llegar a utilizar determinadas marcas por su aceptación. Y los beneficios emocionales están dados más a esas condiciones y esos atributos que tienen nuestros productos o servicios que puedan llegar a generar algún sentimiento comportamental en los clientes consumidores. La tercer clave para generar la propuesta de valor está lo que da al factor diferencial. Ese factor diferencial es que cómo puedo yo llegar a sintetizar también dentro de la oferta de mis productos o de mis servicios condiciones que la competencia no tenga. Entonces, como lo dijimos al comienzo del video, yo debo tener plenamente identificado también cuáles son mis valores agregados con respecto a la competencia. Entonces, está dado en tres condiciones. Identifica al cliente. segundo, velar por que los beneficios que tiene el producto o servicio sean resaltados y el factor diferencial que tienen nuestros productos o servicios. Entonces, de esta manera podemos llegar a generar la propuesta de valor en la comercialización de nuestros productos y espero que sea aplicado no solo dentro del curso, sino también en los proyectos que están adelantando en el semestre y también en toda idea innovadora que quieran generar. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.